De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Estamos contentos Claro, porque nos estamos levantando Porque estamos saliendo arriba Estamos saliendo Saliendo adelante siempre ¿Por qué? Porque vamos de la mano del Señor Y me ha dicho que no temas Que salga adelante Siempre, siempre Que estoy agachado, que voy por un lado Que no me gusta Va a pasar siempre en la vida Pero lo importante es que no te quiesa Ahí en el pesimismo En el derrotismo Sino que no Jesús pasó por la muerte Pasó por todas las cosas Pero triunfó para que yo también pudiera triunfar Y vamos adelante Eso mismo Es lo que quiere el Señor Esa alegría esperanzadora En este minuto Sí Que está No digamos como Pero bueno En ese minuto En ese momento de vida Que estamos pasando Es la alegría esperanzadora del Señor Y lo celebramos pues Sí En el día del Señor Hoy día terminamos Nuestro día a la semana Ayer que hicimos una tremenda comida ¿Cómo estuvo esa olla de amor? Ese pan de la bondad Mirarás por un lado Mirarás para el otro Dirás Por aquí no mucho Bueno Pero no importa Pero ya lo sabemos Y si no se pudo hacer hoy día Pase mañana El Señor sabe cuándo Bueno Y hoy día ¿Qué nos corresponde? Día del Señor El día del Señor Es el día domingo pues Es el día domingo Donde le dedicamos al Señor Un poquitito más Un segundito más Una horita más Que le dedicáramos al Señor Si puedes ir al templo Anda Como comunidad Mascarilla Con todas las manitas limpias Con el gel Con toda la precaución Y si no puedes ir Porque estás En un momento dado Que no se puede salir Ahí Estos medios Espiritualmente Te alimentas del Señor Y mira lo que nos dice acá Oh Dios He preparado mi casa para ti Por favor Entra en mi corazón Como mi invitado Muy bien amado Para que yo pueda pasar el día Y el resto de mi vida En tu divina presencia Ahí está Preparamos toda la casa Cuando va a venir alguien Cuando va a venir la soya Va a venir el amado Va a venir el amado Y Tatán Cambiamos cortinas Que viene ahora Que el 18 Antiguamente Se pintaba la casa Se arreglaba Bueno aquí Le hemos arreglado La casa entera Al Señor El corazón entero Lo hemos lavado Le hemos sacado Las arrugas Ah Le hemos suicido Esos hoyitos Esas Esas Esos rencores Esas rabias Y el corazón Y el corazón está listo Y le decimos Señor entra Ven Ven hoy día Pero no solo hoy día Sino que todos los días de mi vida Ayúdame Que nunca falle Y como no va a fallar Cuando yo Escuche esta palabra Cuando yo Sencillamente Pueda venir Y yo pueda decir Señor Aquí estoy Y el Señor me dice Aquí Aliméntate Para que pueda Seguir adelante Y hoy día ¿Qué nos dice? En Lucas 5 Los primeros discípulos Cuando Jesús Llama a sus discípulos Y mira en una parte Dice Terminó de hablar Con ellos Y le dijo A Simón Rema para adentro Y echa las redes A pescar Y Simón respondió Maestro Estuvimos toda la noche Intentando pescar Sin conseguir nada Pero si tú lo dices Echaré las redes Echaron y capturaron Cantidad de pescado Y Simón le dice Apártate de mí Porque soy un pecador Y Jesús le dice No temas Desde ahora serás Pescador de hoy Palabra del Señor ¿Cuántas veces El Señor Te dice a ti Y a mí Vamos Anda por este camino Sé bueno Sé consecuente No Pues si yo he ido Por ahí No he sacado nada Nadie me escucha No ¿Para qué? Pero si el Señor Te está diciendo Es porque Él ya preparó El camino Dice tú Igual que Pedro Mira Señor Yo he ido a esa persona He hablado tanto Con esa persona Y no Pero si tú me dices Que vaya de nuevo Voy a ir Tu Señor Me dice Siento que Tengo que hablar Por teléfono Tengo que ir Y decirle a esa persona Que la quiero Que la perdone Pero tantas veces Y nunca me escuchan Me sigue Y me corta el teléfono Hazlo Escucha Anda Aunque tú hayas Recorrido Diez veces el camino Y no hayas sacado Nada limpio Pero si tú sientes Que el Señor Te dice Hazlo de nuevo Hazlo ¿Cuántas veces Hay que perdonar? ¿Siete veces? No Te dice el Señor ¿Setenta veces siete? Hazlo Perdonemos Para vivir En la paz Y en el amor Del Señor Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón Son la prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado He dejado He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Yo quiero navegar En ese océano azul En ese océano azul Donde no hay huellas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa Que la de ti Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta solo Tu gracia Jesús Para ser un pescador He dejado todo En la orilla Para seguir Tu voz Tu voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.